Buenas noches, hoy el CIS y la FIFA han firmado un contrato de cooperación con la Universidad San Martín de Juárez. Es la décima cuarta universidad con la cual hemos firmado un contrato de socio para organizar el programa de gestión FIFA 6. Y los objetivos que tengo hoy es presentar lo que hacemos. Pienso que cada uno se manchó menos lo que significa este logo, el de la FIFA, conocido, famoso. Pienso, lamentablemente, que pocas personas ya saben lo que significa o lo que es detrás de este logo, el CIS. El CIS es una fundación sin fin de lucro, es importante, sin fin de lucro, creada en 1995 por cuatro socios. La FIFA, la Universidad de Neuchâtel en la parte francesa de Suiza, el Estado de Neuchâtel y la Ciudad de Neuchâtel. Es la sede del CIS y es un poquito paradoxal porque he hablado de una asociación sin fin de lucro y tenemos una sede bastante lujosa. No somos dueños de esta casa, es la contribución de la ciudad de Neuchâtel como miembro de la fundación. Los objetivos que tenemos es de ser el plazo académico de la FIFA. Hoy en día es bastante común, hay muchas universidades o muchas empresas que quieren hacer dinero con la educación en el deporte. Pero hace 15 años no era común, era bastante una visión, era bastante pionierro tomar la decisión de reunir el mundo académico al mundo del deporte. Y fue la visión de la FIFA, promover una estrecha colaboración entre el deporte y el mundo académico. ¿Por qué? Sabemos que muchas organizaciones deportivas, sea a nivel nacional como a nivel local, aquí en Perú, pero también en muchos países del mundo, no tienen una visión eficiente y por eso no tienen credibilidad, no tienen buena liquidación. Entonces es muy importante y es el objetivo del CIES aprovechar, mejorar, perdón, la gestión de las entidades deportivas para mejorar su eficiencia, su deputación, su credibilidad. Aunque somos, o tenemos relaciones estrecha con la FIFA, somos abiertos a todo, por eso, y los alumnos imponen nuestra visión a Perú, a Argentina, a África. Tenemos que abrirnos a las realidades locales, es muy importante. El CIES tiene tres división, una división de investigación, donde trabajamos mucho en el derecho, la sociología, la geografía. Tenemos también tecas de investigación, ofrecemos o finanzamos proyectos de investigación relacionados al deporte. Educación, en 2000 hemos creado el máster FIFA en la región de deporte, máster que hoy ahora es el número uno en Europa y el segundo en el mundo. Tenemos el programa FIFA 6 es el derecho en el deporte, de lo cual vamos a dar bastante, y tenemos también un máster en derecho deportivo. Finalmente, tenemos una división, y la actividad principal de esta división es el observatorio del fútbol CIES, es decir, que provemos estatísticas sobre los equipos, sobre las ligas de Europa, para las empresas, para las empresas, para las empresas, para las personas que quieren invertir en el fútbol. También empezamos a hacerlo para el comité olímpico y para el basquetbol. Entonces, son más o menos las actividades que tenemos en el CIES. Ahora, ¿qué es el programa que vamos a organizar en Perú, en colaboración con la Universidad de San Marcos de Juárez? Tenemos que hacer un poco de historia. En los años 97 y 98, la FIFA pidió al CIES organizar cursos para sus generaciones de fútbol, para los secretos generales. Bueno, lo hemos hecho. Hemos organizado cursos de dos semanas en Suiza, con clases de mercadotecnia, de finanza, de derecho. Los resultados fueron bastante exitosos, sin embargo, hemos identificado algunas debilidades. Primero, los costes, viajes, alojamiento para la gente que tenía que viajar a Suiza, bastante costoso. Segundo, para algunos participantes, dos semanas en Suiza era más sinónimo de vacaciones que de trabajo, que de estudios. Pero el punto más debil, el punto más debil era que los profesores, que los expertos, dieron una visión del deporte desde la perspectiva europea. Es decir, que los participantes de África, de Asia, de Sudamérica, regresaron a su país con una cabeza llena de bellas teorías, pero no eran capaces, pero no eran capaces de implementar esas teorías en sus propios países. Y tenemos siempre una anécdota. Y después, un profesor, 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 un profesor general general de la Federación de Bhutan, un profesor, un profesor general general de la Federación de Bhutan, pequeño país, en el Himalayas, haciendo el programa. Y después de una charla sobre el sistema de billetería del bancheter que me ha impido, este pequeño chico le mandó la mano y dijo, Oh, profesor, su conferencia fue brillantísima, me gustó mucho. Pero tengo que llamar su atención sobre el choque de mi país. Ni siquiera tenemos un estallo. Entonces no sé por qué me sirve hablar de un sistema de billetería. Por eso hemos cambiado el concepto y hemos tomado la decisión de firmar contratos de socios con universidades locales. Es decir, que el CIES está encargado de los contenidos. Pero la universidad local y en el caso de Perú, la San Martín de Puebla, va a tener la responsabilidad bastante importante de adaptar los contenidos a las realidades y a las necesidades del país de Perú. ¡Gracias!